Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed Origins. Estamos en la misión de Fauces del Cocodrilo y vamos a hablar con Félix para ver qué nos dice ahora para la arena, a ver cuál es la misión que nos manda. Lo más entretenido. Otra cosa, no se mata a nadie. Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas. A los galos les di la misma orden. Muy bien, no van a morir, pero no prometo que no haya dolor y humillación. Vale, pues nos toca entrar en la arena, chicos, así que vamos para allá, a ver qué nos cuenta este buen hombre. No disponible, no disponible, no disponible. No disponible, vale, pues nada. Vamos para allá, chicos. Nos ha dicho que no tenemos que matar a nadie. Vale, pues nada, chicos. Nos toca luchar contra los hermanos Galo, ya. Vale, vamos, 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 vamos. No, cuidado, 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 cuidado. Ahora. Ahí. ¡Hostia, tú! ¡Que estaba a puños, tú! ¡Cuidado! ¡Ostras, tú! ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Le quito muy poca vida a este hombre, tío! ¡Hola! ¡Qué tal mi compañera, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Me parece más fácil el de la guadaña, tío! ¡No sé por qué! ¡Cuidado! ¡Me ha enganchado tú! ¡Me ha enganchado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Uno menos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda es donde más dañe la hacemos, tú! ¡No! ¡Me ha pegado un puñetazo, tú! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Perfecto, sí señor! Pero les hemos matado, ¿no? O sea, están muertos Les hemos ganado Tampoco ha sido tan difícil, en realidad Yo me esperaba que tuviesen por más nivel 30 O algo así ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡Poco es que muráis! ¡La niña no paro! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos allí, es cierto! ¡Vimos a los soldados capturando a la niña ¡Y llevándola a Berenice al... ¡Al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! ¡Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para de estafar a ese patrón! ¡Al cocodrilo! ¡Vayek, ¿por qué no confiaste en mí, ah? ¡Te habría ayudado! ¡Eres mercenaria! ¡¿Qué? ¡Como ellos! ¡No podía arriesgarme! ¡Aguarda a los caídos! ¡No! ¡¿Será vida? ¡Vaye! ¡O muerte! ¡Tes mí a saber que yo... ¡Muerte! ¡Vaye, que antes de saberlo! Vale, pues parece que los hermanos no eran los asesinos, sino la vieja esa, tío Que tendremos que ir a matarla ahora, por supuesto Que no espero otra cosa la señora esa, que es un muerte Más terrible que se pueda imaginar Y nada, chicos, espero que se esté escuchando bien Porque no sé por qué motivo De repente el juego se grababa con... Tenía el mismo nivel en el programa Y se grababa muchísimo más bajo Lo he tenido que subir durante el comienzo de la grabación Lo habréis notado, seguramente Que se escuchaba muy bajito Y se ha empezado a escuchar más alto y más alto Y no entiendo por qué Porque lo tenía igual que en el anterior capítulo Que lo he grabado hace dos horas Y se ha empezado a escuchar como súper bajito Y es como, ¿pero por qué? O sea, no entiendo, no ha tocado nada, ¿sabes? Estaba todo igual Y no sé Cosas que pasan, no sé por qué pasan, la verdad Pero no sé Cosas que suelen pasar a veces con estos programas, la verdad Y nada, vamos a ir a... A ver a la señora esta... A la vieja esta cabrona A matarla Que es la asesina de la niña, tío Y la roba el libro Que tendremos que matar a la señora Robar el libro Saber quién es el cocodrilo Ir a por el cocodrilo Y matar al cocodrilo Y la pantalla de carga de este momento Está siendo como hiper eterna Me parece a mí, ¿no? O sea, no sé Vale Hablemos con él Ah, que la señora es el cocodrilo Pensaba que era como una secuadra del cocodrilo también Pues no La señora mayor es el cocodrilo Pues nada, habrá que matar al cocodrilo A la chica cocodrilo Entonces fue Berenice Ella es el cocodrilo Ella es la que mató a Shadia Y ella es la que trajo la ruina a tantos Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayun Y su influencia se nota en la región Su fortuna proviene de sus tierras al norte Allí está Kerkesucha El mayor granero de todo Egipto Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayun Cada noche se retira a su villa Donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces Allí la encontraré Gracias por todo, amigo mío ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa Quiero un trago Debemos afrontar el luto en paz Adiós, Valle Cuando hayas cumplido con tu deber Nos encantaría volver a verte Vale Tenemos la reina de gladiadores desbloqueada Y podemos volver y luchar cuando queramos Para enfrentarme a nuevos desafíos Y luchar contra jefes Vale Pues vamos a movernos Hemos subido de nivel, ¿no? Supongo Tenemos misiones nuevas Que son esta, ¿no? Bueno, es la misma que es continuar yendo a por el cocodrilo Podemos subir esto de nivel Que esto ya lo teníamos Podemos volver a subir algo Que es Infligencia de contaminación por fuego Esto me interesa bastante Tenemos inventario Nada, vale Vale, perdón Vamos a ir al mapa Y vamos a movernos Uff Vale Vamos a hacer una cosa Que va a ser Ir pillando las atalayas Y todo esto La atalaya está aquí cerca Pero bueno Vamos a por ella Vale Y como digo Vamos a ir a la atalaya esta Y después vamos a ir al punto En caballo, obviamente Porque no podemos ir De otra forma Vale El templo de Sobek No sé si podré escalar Creo que sí, ¿no? ¿No? Sí, sí puedo Vale, perfecto Pues nada Vamos a hacer esta atalaya Para poder tener A Shen Yu mejor Y para tener los viajes rápidos También Que es lo que más importante Creo que es de las atalayas Aunque lo de Shen Yu También es importante La verdad Vale Sincronizamos, chicos Vemos todas las vistas Que hay Que es increíble La El contraste que hay Entre bosque Y hay Desierto Me parece súper Súper guay La verdad Vale A ver Tenemos que ir aquí Vamos a marcarlo A ver Es que qué rabia Que no haya nada por aquí O sea En realidad Podríamos coger aquí Y un barco Y yo creo que tardamos menos Que hacer todo esto Así que vamos a hacer esto Viajar rápido Vale, chicos Ya estamos aquí En teoría Tendrías que escuchar Ahora mucho más alto El juego Lo he subido bastante La verdad Vale Vamos para allá No, no, no subas ¿Qué haces, tío? ¿Por qué estás subiendo? Vale Me tiro por aquí Y venga Vamos a ver si hay un barco Tenemos suerte Y no tenemos que ir a nada Hay un barco Perfecto Vamos al barco Vamos Bueno, esto es un Un cuartel, tú Vale Lo pasamos por el lado Y no pasa Absolutamente nada Será mejor que no me vean Por aquí Vale A cascarla, tú Uno menos Venga, vamos El barquito Vamos Aquí estamos Vale, perfecto Nos vamos para allá Giramos Y le damos potencia A la barca Vamos rapidillo Dale, dale, dale Vale Pues nada Tenemos que encontrar Y asesinar A Berenice Que es el cocotrilo Así que nada Perfecto Y nos metemos Hasta la cueva Tú Aquí Perfecto Vale Sí señor A tomar por saco el barco Se ha hundido Creo Y este es el granero De la mujer esta Que también es una atalaya Supongo, ¿no? No No es una atalaya No, esto no es una atalaya No puedo fichar gente ¿O qué? A ver Por ahí Madre mía La cantidad de gente Que hay aquí, chaval Bueno, si están tomadas En realidad están cuenca, tú O sea, no hace falta Que vaya por aquí Puedo rodearlo Vamos a rodearlo Aunque tardo un poquito más Pero así no me meto En problemas Antes de De llegar al punto ¿Sabes? A ver si saltaste el caballo No, no salta Vale Vale Vale, se me ha quedado pillado, tú Madre mía, chaval Pedazo de bug Vale Está ahí con todo el mundo Pues nada Vamos para allá, chicos De noche está en la villa O sea, tenemos que esperar a Vamos a ver Parad Coño Que se va a dar Donde le da la gana Le da la X sin querer Tengo que esperar a que sea de noche Vale Pues nada Esperemos a que sea de noche Hacemos así Y esperamos A que sea de noche Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y ahí estamos De noche Perfecto Perfecto Vale, está ahí ahora Se ha cambiado Vamos por aquí A ver Vale Vale Está ahí arriba Así que la vamos a matar De primeras Uy Ahí estamos Venga, hasta luego Crack Muerta Ah, que Ella es Es Kensa, tú ¿Qué dices? Voy a tener que matar a Kensa también Asesinada Por uno de vosotros Shadia ¿Quién? Shadia La niña A la que ahogaste Ninguno de los tuyos Alcanza a ver la grandeza Que aguarda Egipto De verdad Eso es lo que crees No recuerdas A los que asesinaste Ella era la hija De Genut Yotefres Genut era terca Como una mula El libro Habría sido El fin De toda esperanza Has destrozado Familias Hice lo que debía Destruiré Todo aquello Que defiendes Berenice Y destruiré A todos Los que son como tú Pero ahora Solo importa Que mataras A Shadia Y la última palabra Que oirás Será su nombre Shadia Vale Pues nada Hemos matado A Cocodrilo Y me parece Que vamos a tener Que luchar contra He dicho Shadia Antes me parece Contra nuestra compañera Madre mía Du Parece que al final Me revienta Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué va a cámara lenta? ¿Qué ha pasado? Vale Se ha puesto En pantalla negra No sé ¿Qué está pasando? Creo que se ha pillado El juego ¿En serio? ¿Se ha pillado? No, no Está cargando Está cargando Vale No sé Ha sido una movida Muy rara Pero muy rara A ver ¿Qué pasa? Dios No sé ¿Qué cosa más rara? ¿No suele pasar esto? Ahora otra vez La pantalla Estamos con Leila Ahora tú Madre mía Que han venido Han venido pavos ¿Tú? O sea Que estamos ahora aquí Cuidado Que no me está viendo ¿Eh? Vale Pues A ver Va a venir este hombre Y le voy a tener que asesinar Vale Uno menos Vale Vamos a por este de aquí A ver si viene Madre mía Que bien tú Estamos en O sea No estamos en el ánimo ¿Sabes? Vale Otro menos Vamos a por el de aquí Vale Despacito Vale Menos Perfecto Queda uno Vamos 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 No te des la vuelta No te des la vuelta Perfecto Perfecto Sí señor Todos muertos Vamos Oh le han quitado la rueda Tú Si escuchas esto Tú trabajas para Abstergo Y yo estoy muerta Vale Hazme un favor Y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus Esperé 12 años Que no me llevaron a ningún lado Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo Aunque no fuera de mis ancestros Incluso presencié el nacimiento de los asesinos Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento Entiendo por qué me querríais muerta Pero había razón para matar a mi amiga ¿Por qué? Aguente Tendría que haberte escuchado Vale Me llamo Etero 13 en el Animus Interactuamos con esto A ver Vamos a interactuar con esto Con el portátil A ver si encontramos algo interesante Vale Notas de Bajic Super Aude Tenemos Aquí más cosas A ver qué es lo que cogemos A ver vamos a mirar las notas de Bajic Tenemos la Funciona Esto es increíble Vale Dejavu eres tú Vale Bueno esto ya me lo leeré más tarde Vale Sigue adelante Y esto Vale Pues nada Luego lo leo Nos metemos en el Animus otra vez chicos Quiero hacerles al Animus A ver un momento A ver si puedo hacer algo aquí más Yo creo que no puedo hacer nada más ¿No? No tengo el No Vale Pues nada Nos metemos en el Animus Le damos así Y se mete otra vez en el Animus ¿Qué pasa? Porque le hemos dejado todo en medio de un combate En plan con nuestra antigua compañera de batalla O sea Así todo como muy extraño ¿No? O sea no sé A ver que Cómo Cómo se Cómo se devuelve otra vez La La misión ¿No? El juego en sí A ver Madre mía las pantallas de carga Tío Lo habré dicho en todos y cada uno de los capítulos Pero es que madre mía las pantallas de carga Venga vamos hijo Por favor Un poquito más de De brío Madre mía Vale ya está Carta de Aya Vale Vale chicos Pues nada Hemos matado ya al cocodrilo Vamos a dejar aquí El capítulo Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós